El Congreso tramita una norma que le ahorraría gastos en su seguro obligatorio de accidentes de tránsito a los usuarios del transporte en Colombia. El SOAD es un seguro obligatorio en el que cada propietario de vehículo paga no sólo el valor de una prima, sino una contribución para el sistema de salud para así asegurar la atención de víctimas de accidentes de tránsito. El proyecto de ley 458, al que sólo le falta la conciliación en el Congreso y la sanción presidencial, trae un descuento de 10% por única vez sobre el valor de la prima del SOAD, aplicable a las renovaciones de pólizas de 2022. Para acceder a dicho descuento se debe cumplir con dos requisitos. Primero, no haber afectado a la póliza del SOAD en 2020 o 2021. Y segundo, renovar la póliza antes de su vencimiento. Por ejemplo, una moto de 100 a 200 centímetros cúbicos paga un SOAD promedio de 495.900 pesos, de los cuales 1.800 es una tasa de Rund, 164.700 es la contribución de ADRES y 329.400 es la prima. Sobre este último valor se hace el descuento de 10%, es decir, que con la nueva ley esta prima bajaría a 296.460 pesos y la contribución a ADRES subiría a 4%, quedando en 171.288. El descuento total sería de 26.352 pesos, por lo que el SOAD quedaría en 469.548 pesos. La extensión por dos años de la vigencia de su póliza para quienes tenían vencimiento en enero pasado también se contempla.